En la vía que conduce de Prado a Montoso o cruzar por un puente improvisado los habitantes de las veredas Los Cauchos y 42 entre Onda y Mariquita, son estos los riesgos que corrieron los habitantes del Norte y Oriente del Tolima por el mal estado de la vía y el colapso de puentes. Frente a esto, la Secretaría de Infraestructura del Tolima señaló En la vereda 42 del municipio de Onda y Los Cauchos en el municipio de Mariquita, estamos hemos apoyado de una u otra manera con un apoyo técnico, hemos realizado visita técnica con la Secretaría de Ambiente y Gestión de Riesgo, con funcionarios de la Secretaría para revisar la construcción de un puente que una a estas veredas, sabemos de la afectación por la creciente del balneario en La Picota y estamos trabajando para poder ayudar. Vídeos de la afectación de la ola invernal en la vía K9A Comontoso del departamento del Tolima en el municipio de Prado, estamos trabajando por mejorar y recuperar y rehabilitar las vías que han sido afectadas por la ola invernal, como departamento tenemos más de 30 vías de las 73 a cargo afectadas, estamos con 11 frentes de trabajo realizando estos retiros de deslizamientos, pedimos paciencia a la comunidad, pero como departamento llegaremos a estas vías para poder recuperar y hacerles un mantenimiento vial, esperamos que esta ola invernal mejor. Por ahora deberán seguir arriesgando su vida o con cuerda en mano ayudando a jalar para salir de estas vías en mal estado.